Bueno, ante la ola de violencia que se registra en Reynosa, en Tamaulipas, las autoridades locales ven con reserva el anuncio de la llegada de más militares a los cuerpos policiales. Con la inseguridad, la vigilancia en la región se refuerza ante cualquier evento público que reúna ciudadanía y autoridades. La presencia militar se vuelve cotidiana, incluso en corporaciones tradicionalmente civiles, como las policías municipales. Los anuncios de la llegada de más tropas son tomadas con reserva por la autoridad, rechazando aceptar una militarización de cuerpos policiales. Es una estrategia conjunta, es un problema que venimos en colaboración, las tres órdenes de gobierno trabajando intensamente y bueno, ahí vamos. En Tamaulipas el tema de la inseguridad está vigente en este momento, por eso la presunta incorporación de militares a corporaciones civiles está en pleno debate. El gobierno federal anunció más batallones para combatir el crimen organizado en Tamaulipas, también la construcción de un nuevo cuartel militar en Nuevo Laredo. Las policías municipales ya cuentan con jefes de la milicia. No, 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 el militar que está ahí es nada más el director. Fuera de eso, estamos echando manos de gente experimentada que ya existe ahí, que conoce los programas de estudio, que incluso ha participado como instructores. Yo creo que la gente, pues es la misma, lo que debemos hacer aquí es reorientar un buen plan de trabajo. Entre el arribo de más militares y recursos para su mantenimiento, las policías fronterizas empiezan a reestructurarse y recibir entrenamiento especializado. Desde Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Turrisa, MX24, Noticias.